¿Tienes más? ¿Hola? ¿Tú ya has entrado? Yo sí Me ponen que te habéis incorporado a la parte... ¿Qué es eso el vídeo, tío? ¿Qué ruido? Ahora... Vale, ya estoy ¡No, no, no, no! ¡Eres tú, eres tú o no! Pero no ha empezado, gilipollas ¡Ya lo sé! ¡Qué chaval, tío! Pero él también me ha disparado Pero ¿por qué me ha asustado? Coño, ¿qué es ese ruido, tío? ¿Qué ruido? ¿Qué dices? ¡Risqueto! ¡He dicho risqueto! ¿Qué es ese ruido, tío? ¡Dios! ¿Quién es? ¡Dios! ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¿Y esta trampa? Escuchadme No paséis por aquí que esto se derrumba Mira, eso... Eso antes era suelo, chaval ¿Qué cojones? ¿Llegaré? ¿Qué dices? ¿Llegaré? Espera, espera, espera Veníos a ver el suelo este Antes de matarlo Este mapa es una mierda, tío ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Mira, vente tú, Dylan ¿Has caído? Dylan, vente tú Vente tú, Dylan Pero mira, mira esto, chaval O sea, mira ¿Más? Hay más ¡Mira, mira! ¿La has visto? Sí, cuidado que te caes Cuidado que te caes Cuidado que te caes Cuidado que te caes ¡Ay! Cabrón ¿Qué cojones? ¿Vamos a pasar por ahí? ¿Se puede pasar? A ver, ¿llegaré? ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Llegaré? 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 ¡Vamos! Es táctica counter, tío El que ha jugado al counter sabe ¿Cómo yo no llego allí, tío? El bunny, el bunny El bunny del counter, tío Es la clave ¿Sabes que llego? Es el bunny del counter Ay, no me sale He llegado Josué, ¿qué está haciendo, tío? He llegado, he llegado, tío, al santo este ¿Esto qué es? ¿El Cristo Redentor? ¿Qué cojones? ¡Tiene un melón de cabeza! ¿No sabía? Y se rompe cuando... ¿Qué cojones le está pasando a la gente, tío? No se puede, a ver No, no se puede 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 Vaya No se puede No se puede Era el Dylan, tío Iba conmigo todo el rato el cabrón No se puede No se puede Típico, tío ¿Qué es ese sonido? Suena como una tía hablando ¿Qué? ¿Qué dice? Una tía hablada Uy, está muy necesitado, ¿eh? ¿Qué es verdad, tío? Joder, está desesperado el pobre, ¿qué le vamos a hacer? Mira dónde estoy, a ver si alguien me visualiza Uy, mira, mira hacia arriba, ¿quién es este? Mira arriba Hola, adiós Uy, uy, que se ha roto ¿Qué dices? ¿Han visto lo que ha caído? Que ha caído el aire acondicionado ese Dios, este mapa es una maldita trampa Joder, ¿qué es? ¿Cómo se llega aquí? A la adiós, ¿en serio? Vale, ya sé cómo se llega ahí Ya sé cómo, ya verás, no me vais a mirar No, mami, mami Vale, 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 nadie me ha visto, nadie me ha visto Nadie me ha visto, venga, venga, vámonos Vámonos, ya está O sea, ya ha ganado Es que ya ha ganado Dios, está bogeadísimo este mapa, chaval Ya ha ganado Uy, ¿qué es esto? Mierda Ya se ha, ya se ha, ya se ha matado Me cago en la puta ¿Cómo se salta más? Uy, chaval Vamos, soy un... ¿Se puede saltar más más? Soy un bro, soy un bro ¿Se puede saltar más de alguna forma? No Soy un pro, chaval A ver, cuando consigáis subir aquí, me llamáis Por eso tenemos que ir por la puerta Sí, venga, a ver, a ver la puerta, mira la puerta A ver, cuando descubras como he subido aquí, me llamas Tío, fácil, por las escaleras ¿Qué escaleras? Venga Eh... Eh... Hola No, yo no la he abierto Por aquí no se puede bajar No, estoy echado Ah, sí o tú Por dónde, a ver Ya la han descubierto Exacto Sí, sí, sí Lo que hay que hacer es descargarse más mapas Claro, lo sabía, tío Lo sabía Es que lo sabía, tío Que se ha derrumbado un puto suero Joder Bueno Ey, ¿no reaparezco? En serio ¿Dónde cojones acabo de aparecer? Uf, chaval, no has jugado Eh ¿Qué coño? Allí en el edificio, a tu derecha Ah, que me está diciendo Qué campero, tío Qué asco de Josué Qué campero, tío Qué asco, tío Qué campero ¿Qué pasa, Josué? No muero Me han dicho Me han dicho que no muero ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? No sé dónde está En el edificio ¿En cuál? ¿En cuál? En la derecha del hospital ¿Yo? Hola ¿No ves? Claro que lo veo Te mata de un tiro, eh Escucha De un tiro Y yo le he pegado como cinco Y si ves Si ves como te he matado Te ves cojones La última, la última La última, tío Venga, el Dilan y yo Joder Joder, puta esponja de mierda Josué, se llama skill ¿Y tú te has picado? No se llama skill Se llama, se llama O suertes Se llama primero Suerte Se pica, se pica Esponja Y luego se llama también El ping Se ha derrumbado el suelo No me lo creo No me lo creo Madre mía Madre mía Para que te mueras ahí Eso es skill, tío Tantos años jugando shooters Por fin tienen su resultado Y sus trucos, ¿sabes? Pero que resultado Ni que hostias Que tenía 200 de ping Se ha picao Se ha picao Se ha picao Mira ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tío, que hay cosas Que se caen De este puto mapa Eh 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 Que es invisible O algo No Soy un puto ninja Amigo mío Solo tú En tu pleno Y aún le mataré ¿Hola? ¿Pero cómo me das, tío? ¿Hola? Esa es skill, tío Esa es skill No tiene más Pero que no Que soy un pro Que no, que no, Josué Que no te piques Soy un pro Soy un pro Sé que cuesta mucho admitirlo Pero yo Siempre gano Eres tú el traidor ¡Ja! ¡Eres tú el traidor! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Josu, cómo has muerto! ¡El Josu se ha pirao de la partida! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Venga, hazme un map por culo ¿Lo harás? ¡Atrás! 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 ¡Espero esto lo perdés! ¡Golta mat正o! ¡Hija, j ponga pl아아! ¡Hija,isses! Gracias.